Las delegaciones de deportes y parques y jardines dirigidas por Manolo Gil y Francisco Becerra han actuado conjuntamente en la zona del complejo lúdico del castillo de la duquesa. Este recinto junto al paseo marítimo del citado núcleo poblacional cuenta con un recién estrenado parque y una pista remodelada y pintada por lo que puede ser disfrutado por la ciudadanía en un marco incomparable teniendo a un lado el monumento del castillo y una de las mejores playas del término, las gaviotas. Gracias.